Es que por más que te miro, no te veo nada de síndrome de Down. A ver, tienes los ojos un poquito chinos, pero tu abuelo también tiene de chinos y yo también soy un poco chinado. Es que si tú lo fueras, a ver, no es que yo no te vaya a querer, no es que yo no te vaya a querer, yo siempre te voy a querer porque yo soy tu padre. Pero es que te tendría lástima siempre, siempre te tendría lástima. Y si la gente se meten contigo, a ver, hijo, perdóname, pero yo no sabría cómo protegerte. Mi amor, no te quedas así. Mira, tú y yo juntos vamos a darle mucho amor a este niño. Vamos a cuidar de él, ayudarlo mucho en su aprendizaje y nunca va a ser una carga para nosotros. Una carga no. Pero algo es muy difícil, sí, Olga. Yo no sé si estamos preparados para esto. Claro, mi vida, claro que estamos preparados. Mira, tú y yo vamos a estar juntos siempre. Ellos son niños súper cariñosos. Tienen un aprendizaje lento, pero aprenden. Mira, tú conoces a Andy. Sí, 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 Daimara me estuvo contando que le va a ver lo más bien en la escuela. Viste, mi vida. Mira, además, él va a ser nuestro hijo para siempre. Y eso es lo más importante. ¿Tú sabes qué me pasa? Que yo siempre quise que mi hijo... Yo siempre quise que mi hijo fuera pelotero, abogado, científico. A ver todas esas cosas que yo no pude hacer ver. Mira, yo también pasé por eso. Tuve sentimientos de... De culpa. De tristeza. Pero ya eso pasó, ¿entiendes? Tenemos que brincar en este momento y seguir hacia adelante. Nosotros no merecemos esto. La vida está siendo injusta con nosotros, Olga. A ver, ¿por qué tenemos que soportar este castigo? Esto no es un castigo, Mariano. Esto es un hijo tuyo y mío. Un angelito que no tiene la culpa de nada. Tienes que acabar de entender eso ya. Mira. Yo he buscado ayuda. Orientación. Fui al consultorio de la familia. Fui al programa Educa a tu hijo. Y tú sigues como si nada pasara. No buscas ayuda. No quieres que yo te ayude. Pero ¿hasta cuándo es esto? Acaba de aceptar la realidad y acepta a tu hijo. Amor, yo te voy a ayudar. Es que para ti todo es tan fácil. 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 Estás cuidando para quien. Si se puede saber, Marcelito abre la boca. Bueno, es que yo tengo el plan de durar una pila de años contigo. La lámpara. Gracias, mi amor. Yo igual contigo. La lámpara. ¿Pero te da como otro poquito de arroz? No, no, ya. Ya. La lámpara. Fui al hospital hoy. Y vi a los médicos que te atendieron en el embarazo. Y después del parto. ¿Recuerdas? Ajá. Los mismos que nos dijeron que el niño era... Síndrome de Down. Eso, eso. Tú sabes que yo al principio no quise creerlo. Pero ya sí. Ya sé. Y lo acepto. Mi amor, claro. ¿Cómo tú crees que aquí nos va a engañar con algo así? No me cago bien en la cabeza, Oca. Y esto es de acuerdo contigo. Papá. Es de acuerdo que tenemos que darle la mejor educación a nuestros hijos. Claro que sí, mi amor. Nuestros dos hijos son los más grandes para nosotros.